Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que abajo en la descripción tenéis el enlace directo a las ofertas del mes en Eneva. Y os quería pasar a recomendar el remake que acaba de salir de Death Space, para la plataforma de Origin, válido para cualquier parte del mundo, por eso pone Global, con un descuento del 36%. Es decir, a menos de 40€. El juego acaba de salir. Es el nuevo Death Space, el remake. ¿Vale? Lo tenéis aquí con un ahorro del 36%. Recordad que abajo en la descripción, primera línea, tenéis el enlace directo para que podáis acceder no solo a este juego, sino a todos estos de aquí abajo. Todos ellos con ahorros hasta del 78%. Y sin más loquetes, ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión a un juego muy, muy curioso, que en cuanto lo he visto, he dicho, esto tengo que jugarlo. ¿Vale? Se trata de un juego de supervivencia y al mismo tiempo es un juego de terror. Algo así como The Forest. Me lo recomiendo un suscriptor por Twitter y según vi la estética del juego me enamoré de él. ¿Vale? No he jugado absolutamente nada, pero aquí estoy, ¿no? Para hacer el primer contacto junto con todos vosotros y si os mola, pues seguiremos jugándolo para ver qué entraña. Además es un juego que tiene historia, al igual que The Forest. Juego de supervivencia, al mismo tiempo también de terror y además también con historia. Entonces vamos a probarlo, a ver qué tal es. Está en alfa, lo van actualizando. ¿Vale? Poquito a poco, añadiendole nuevo contenido, nuevas mecánicas y demás. Y sin más vamos a empezar nueva partida. Let's go. Muy bien, empezamos aquí. ¿Vale? Parece como una casa. Ya a la izquierda tengo una serie de medidores. Que no sé muy bien qué serán. Vale. Interactuar con la E. Vamos a ver qué tenemos. Vale. Eso parece una pipa. Un ciervo. Quizás soy yo. Ese de la foto. Fotografías. Medicación. ¡Uh! Aquí veo un rifle. Me voy. Contigo o sin ti. Vale. Vamos viendo un poquito todo. Vale. 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 ¿Qué más? Tela. Sale como un humo de aquí. What? ¿Qué? Por aquí aparentemente no hay nada. No sé quién soy. No sé dónde estoy. Aquí hay una cinta. Sin visión. Hace sin visión. Vale. Podré reproducirla aquí, supongo. Vale. Vale. Eso es la parte de ahí atrás. Como probando un arma. Disparando, ¿no? ¿Quizá hay un arma ahí atrás? ¿Quizá hay un arma ahí atrás? ¿Qué? ¿Qué? What? ¿Hola? Aquí me puedo subir, ¿no? Entiendo. ¿What? Aquí es justamente lo que se veía en el vídeo ¿Quién narices se ha ido de casa? Entiendo que es la persona que me ha dejado la nota, ¿no? ¿Será mi mujer, a lo mejor, algún familiar? No tengo ni idea Vamos a explorar esto un poquito y ahora nos vamos Los medidores esos van aumentando, no sé muy bien qué serán Se ve a lo lejos como una ciudad Esto es líquido herbal Aquí no sé muy bien qué será, repito Vale Todo muy extraño, ¿no? A ver qué hay por aquí Debe de salir de aquí, tiene pinta la caravana, ¿no? Duct tape Vale Y el coche este me deja interactuar con él Vale Vamos a ver si Seguimos el rastro, ¿no? Ah, mira La alcancé Vale, o sea, esto tiene pinta que forma parte de la historia Pero, ¿quién es, tío? What the fuck Y parece que el mundo se ha ido a la mierda, ¿eh? Totalmente Hostias, cuidado La liamos A ver si me cargo el coche Está echando humo, ¿eh? Dios Tenía que ocurrir, ¿eh? Porque no podía girar Vale Y me despierto aquí Dormir Abrir inventario Vale, aquí tenemos todo lo que hemos pillado Botellas de plástico Líquido herbal Carne cocinada Barra de pegamento Barrita energética ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Ahora sí me cubro Así golpeo Flojo y así fuerte ¿Vale? A ver, ¿esto se puede romper? Amigo Hemos conseguido una tubería Nada especial Pero... No sé qué Se puede usar para golpear, básicamente Alcohol Dice que te recupera un poco de salud Y se puede usar para hacer un molotov Tarp Eso es como lona Básicamente A ver si yo le doy aquí Con esto Un molo Y... Vale Ok Vale Pues aquí estamos En mitad de la nada Locos ¿Ahora qué? No lo sé Lo que yo sería encontrar la carretera Porque entiendo que lo que hay que hacer Es seguir La ruta, ¿no? O al menos Encontrar el coche En el que íbamos No entiendo muy bien Es por qué me despierto aquí Después del accidente No tengo mapa No tengo nada Tengo los tres medidores esos Que desconozco totalmente Lo que significan O sea, el del centro parece la energía Porque cada vez que sprinto va bajando Pero poco más Por aquí parece que hay Uh Una mina aquí, ¿eh? Parece que pone Danger No sé yo si es recomendable Entrar ahí ahora mismo Esto lleva aquí Abandonado Ni se sabe No sé yo No sé yo Si es recomendable Entrar ahí ahora mismo Locos Pero este camino ¿Dónde lleva? No es que lleve A ningún lugar seguro Parece Tampoco Vamos a ver ¿Qué hay aquí? El animalito Por ahí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Uf Miedo ¿Qué suena? ¿Qué suena? Son muy grandes Son muy grandes Dios Oh my god Carne de insecto Uf Esto es muy grande Quizás una colmena Escucho insectos Agua No sé qué escucho Insectos 100% A ver si va a estar aquí La mamá Ahí, tío Y me hago caquita, ¿eh? Corre, corre, corre Esto tiene que salir Ay, Dios What the fuck A ver ¿Puedo comer? Vale El hambre es lo de abajo ¿Y lo de arriba Del todo ¿Qué es? Fuera Dios Lleva una pipa, ¿eh? What the fuck The fuck Ay, lo siento Loquete ¿Qué te pasa? ¿Quién es esta gente, tío? What? No hay nada por aquí De loot tampoco Bueno, me diréis que no es turbina El juego, loco Es raro, raro, ¿eh? Raro, raro La ambientación Y todo Oh Salí Salí vivo Que no es poco Vale A ver Inventario Build Ah, mira Esto es para fabricar cosas Y luego tenemos también estadísticas ¿Vale? Que se van subiendo Entiendo Mientras vas jugando Ok A ver Nada por aquí Nada por allí Urof ¿Qué es esto? Vale, parece que Te quita El urlit De tu cuerpo Consumirlo frecuentemente Parece que hace que Decrezca nuestro urge Que no sé Qué es urge No sé qué significa Es el nombre del juego Yo creo que Yo creo que va a tener que ver Todo el tema Con la orina Reíros Pero es así Yo creo que sí El lore Gira en torno A la orina Por lo que he entendido Ahí Que Dice no sé qué Urge Y el nombre del juego Surge Vale 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 Bicho Otra vez Otra vez Más carne de insecto Yo sigo looteando Otra tubería Tela Todo esto servirá Para craftear Digo yo Extractor A ver Ah mira Con esto hacemos Más cinta Mal No se puede combinar Tengo un poquito De hambre Comemos Vale Y al comer Nos sube la energía También John Más alcohol Más duct tape Detector de fluido ¿Esto qué es? No tengo ni idea Más complejo De lo que parece El juego Vale Lo de arriba Es medidor Medidor de orina The fuck Oh my god Dios Lo de arriba Es medidor de orina Locos Vamos a guardar What the fuck Que tremendo susto Colega Dios Vale Parece que he llegado A la carretera Sin querer Queriendo Ahora Ahora ¿Dónde Vengo De allí Puede ser O sea El accidente Donde lo tuve Y por allí Más estructuras ¿Esto qué es? Urid ¿Cómo utilizo esto? Vale Cogemos Urid Metal seeds Y hueso A ver Vamos a Combinarlo Hacemos un molo Cogemos esto Y cogemos esto Alambre Que da calambre Se puede combinar esto con algo Vale Y tenemos Un Una navaja De hueso Se puede utilizar Como fertilizante Me dice Vale Pero como Necesitamos Madera Para cocinar Esa carne Tío A ver ¿Qué es eso? Resina Es que no me entra El inventario Tío Se puede combinar O combinar Con algo A ver Con nada De lo que llevo En el inventario Que tiro Si es que el inventario Es diminuto O sea No Tengo por aquí Un huevo de cosas Para cocinar Pero Vamos a tirar La botella Esta también No sé Y luego ¿Esto para qué sirve? Dice que es Ligero Y rápido Ok Vale Pues Debe de ser algo importante El tema de la orina Locos Porque Tenemos un nivel Exclusivamente De orina Cloth Ok Ahí hay más casas Me suena Me suena Que vine por aquí Con el coche Tío No sé Flywood Me lo voy a comer La resina La resina Esas cosas sirven para craftear Tiene pinta ¿No? Hay más mineral De ese raro Más alcohol Más alcohol Para que Para que ni idea Pero es un código Todo esto es lore Las notas estas Parece Vale Aquí podemos dormir Aquí podemos dormir Hay otro baño Y parece que no son infinitos Los batteries Porque Va llenándose De agua O sea De agua De pis Vamos Entiendo que Si llega al tope No puedes Seguir usándolo ¿No? Gigi What? ¿Quién es ese? Hola ¿Qué tal? ¿Qué hace tío? Dios Qué mal rollo Todo ¿No? ¿Qué pasa? Hostia Que lleva una motosierra Tú Hay peces ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¡Oh my God! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Vamos a ir pillando esto Y a ir siguiendo la carretera No sé si tendrá No sé si tendrá lo mejor Que hacerme una base No tengo ni idea Esto no me suena a mí Desde luego ¿Eh? Igual es en la otra dirección Donde está mi coche Puede ser Súper inquietante Tío El juego Más tela Que es que no me entra Barricadas Antifog Puedes dormir en esto También hay Para hacer un baño Hay trampas Para craftear y poder cocinar Hay mil cosas Mil cosas Hay Esto parece Como un vertedero Con un foso aquí Que es raro todo Raro raro Más alambre Y esto Tiene en pinta Que se puede romper Vamos a ver un momentito Que hay por aquí Más tela Más tela A ver Ojo Una pipa Esto que hace A ver Ah vale Me quita La orina ¿No? Pasa que sin balas No tengo balas Pero bueno Encontré un arma Algo es algo ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? Bajamos ahí Locos Igual es un poco Locura Reviser el momento Que hay por aquí Si es que el tema Es que no tengo espacio En el inventario Ya Esto que es Como un termómetro Está todo muy tranquilo Demasiado Esto que es Pone que se puede utilizar La orina Como combustible Dice que debido A la inflamabilidad Del Producto biológico De los químicos El producto biológico Liberado En algunos sujetos Por una entidad Desconocida Algunos La orina De algunos Individuos Tiene Una alta Concentración Y se puede utilizar Como combustible Pues si encontramos Un vehículo Ya sabemos Que combustible Va a usar Todo muy turbina Voy a ir por la alcantarilla A ver ¿Dónde desembocamos? La iluminación Me parece terrorífica En los sitios oscuros Dios 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 Me está dando Me está dando Me está dando Madre perro Los ruidos que hacen Que horror Tío My God My God Hmm Me está dando Me está dando Me está dando Me está dando Maragill JP Yo El Maragill Nap Yo Mi Maragill Más tarp No sé si a lo mejor me tengo que quedar en alguna casa No lo sé, tío De nuevo, fotografías de edificios Todo esto es lore, ¿eh? Esto debe ser útil, los documentos que vamos encontrando Para enterarse del juego Una cinta Comida 13 Que entiendo que grabaron aquí con eso, ¿no? Vale, voy a intentar bajar Parece que anochece Eso parece, eso parece ¿Y esto? ¿Una cueva? ¿Qué movida es esto, tío? De verdad Que salgo de una para meterme en otra Me da barricada, tú Me da barricada, tú Allá arriba hay otra cueva, parece Suministros Suministros Hostia, una piña, tú Ojo Un arma Y lo que queda de alguien No sé qué hacer No sé qué hacer Un escopetón ¿Qué hago, tío? ¿Qué tiro? Que tiramos A ver Ajá, puedo mear dentro de las botellas Y lo puedo tirar Algo me dice que eso no Ha sido una buena Decisión, ¿eh? Tirarlo No sé qué tirar aquí al suelo Tira la botella Porque esto me lo llevo Aunque no tiene balas Mis panas Pero bueno Vale, pues hay que salir de aquí Es de noche Voy a intentar volver Al camino de antes Y a ver si Enganchamos carretera Ahí o algo Más te voy a decir Como ha caído la noche Y no se ve nada Voy a volver a la casa Esta de aquí Voy a pasar aquí la noche Espero que no haya mucho problema Creo que puedo poner Barricada Build Barricada Buenísima esa barricada Me ha gustado No Vale, a ver Ahí, ahora sí No lo pillo Cómo va esto No entiendo Cómo se hace la barricada No lo sé No lo pillo No lo pillo Y no veo nada Ahora mismo ¿Por qué no puedo encenderla? O sea, ¿por qué no se enciende la linterna? Vale, es que la linterna Es a la X Ok A ver, aquí puedo dormir Creo Nice Vamos a dormir aquí Quería poner yo una barricada Para estar aquí más seguro En las dos puertas de abajo Pero No pudo ser Uf Memeo vivo Encuentra un baño Una botella Y Y Y haz pis en su interior Para prevenir la niebla Me dice What? Para prevenir la niebla Voy a seguir este camino Locos Que era lo que os comentaba A ver dónde nos deja Y ya lo dejaremos por ahí ¿Vale? Algún baño Please Hay otra alcantarilla Hostias Parece como pellejos De personas Tío ¿Os dais cuenta? Como si se hubiesen quitado la piel Batería ¿Qué hago, tío? Si es que No hay ni sitios Para almacenar las cosas ¿O qué? Es que no lo entiendo Una batería Que entiendo Que es para la linterna Claro Ojo Es aquí Donde tuve el accidente La caravana Se fue hacia allá Míralo Es aquí Este es el coche Lo que queda de él Vale Tengo que orinar En algún sitio Como por ejemplo En esta botella De aquí Eh Me sirve Una nota Todos quieren El amarillo No dejes que crezca La niebla What O sea Ellos quieren el amarillo No dejes que crezca La niebla Los bichos Vienen por mi pis Entiendo ¿O qué? Alcohol Oh Dios Oh my god Vale Loquetes Vamos a guardar partida Por aquí Vale Guardamos ahí partida Y ya sabéis Que si os ha molado el juego Lo podéis apoyar Con vuestro linkazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Para amor Es un juego bastante peculiar Como estáis viendo Del cual Pues todavía tenemos Que aprender bastante Porque estamos bastante perdidos Pero si dais cuenta Tiene su historia Vale No sé muy bien Quien es el conductor O conductora De la caravana Habrá que seguir jugando Para enterarse Tiene crafteos Tal El tema es que voy Con el inventario petado No sé que tengo que hacer No sé si se podrán hacer baúles Tengo que verlo mejor Vale Me veré alguna guía O algo Si os mola el juego No meted al botón Dejad vuestro comentario Y lo seguiremos Trayendo por el canal A ver que entraña La verdad es que Es un juego bastante aterrador Bastante extraño Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau